Hola estudiantes, reciban del profe Hernando Nieto, del profe Giovanni Rodríguez, un saludo afectuoso, con mucho cariño. Para esta guía número 2 del segundo periodo, vamos a trabajar con un palito de escoba, un globo y un balón que rebote. Vamos a trabajar juegos predeportivos. Espero se diviertan. Juego predeportivo del voleibol. Para hacer el juego predeportivo, vamos a utilizarlo, vamos a emplear un globito. Vamos a hacer tres golpes, que es el golpe de antebrazos, acá, antebrazos, bajando la cadera, golpe de dedos, llevan los dedos, siempre bajando la cadera, y el remate. Otra posibilidad es que trabajemos en grupo, aprovechamos, vamos con la familia, aquí estoy trabajando con mi hija, vamos a estar a combinar los 20 golpes. Entonces, Manuela, golpe de antebrazos, acá, golpe de dedos, dedos, antebrazo, antebrazo, y vamos a hacer remate. Remate, eso, descontinuas, eso, último, llega, llega, eso. Vamos a hacer predeportivos para hacer béisbol. Entonces, lo que voy a utilizar es el bastón y el globito. Lanzo el globo y hago la simulación del bateo. Acá lanzo, soy zurdo, y pego. Lanzo y pego. Estudiantes, otra posibilidad para trabajar en juegos predeportivos de béisbol es con dos personas. Una persona va a lanzar el globo y la otra persona va a batear. Observen, por favor. Voy con los brazos, uno frente al otro, brazos extendidos, flexiona la cadera cuando te indique Manuela lanzar el globo, no antes. Entonces, lánzalo y bateo. Lanza y bateo. Último, lanza, bateo. Cinco veces un compañero, cinco veces otro compañero. Para trabajar juegos predeportivos de fútbol o fútbol sala, utilizamos un globito y vamos a hacer algunos contactos, que son contactos con el muslo, con el pie, con la cabeza, con el pecho. Y esas son las posibilidades para poder trabajar el fútbol sala o fútbol con respecto a juegos predeportivos. Podemos trabajarlo individual o en grupo. Acá estamos dos personas, pueden trabajar tres personas, cuatro personas, como les quede más fácil en la casa. Entonces, vamos a trabajar acá dos personas. Entonces, la idea es comenzar a jugar a no ser caer el globito, utilizando diferentes superficies de contacto. Vamos, vamos, pie, pie, muslo, 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 pie, combina Manu, ¿vale? Muslo, muslo, cabeza, cabeza, pecho, pie y pie. Vamos a trabajar juegos predeportivos de tenis de mesa o tenis de campo. Entonces, mi mano va a ser de raqueta. La idea es combinar muchos golpes. Entonces, acá golpeo. Acá golpeo con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda. También lo puedo combinar contra la pared. Derecha, izquierda, derecha y izquierda. También podemos trabajar por parejas. Entonces, vamos a trabajar golpeando el globo como si me hubiera una pelota de tenis de mesa o de tenis de campo. Lanzo, 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 lanzo sin dejarla caer. Lanzo, lanzo. Un poco bien con las dos manos. Sigue, Manuela. Paso, manos. Eso es. Y vamos con la pared. Dale, 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 dale. Para realizar juegos predeportivos de baloncesto, voy a hacer un balón de voleibol. La idea es que tú hicieras un balón que rebote. ¿Listo? De esta vez, haríamos el dribbling y los pases. Vamos a trabajar los pases y los dribbling por parejas, para que ustedes en su casa lo realicen por pareja, por tríos, con su familia. Bueno, voy a ir rezando los movimientos y los picados. Dribling, dribbling, paso pecho. Dribling, dribbling, paso pecho. Dribling, dribbling, paso pecho. Dribling, dribbling, paso pecho. Dribling, dribbling, paso picado. Dribling, dribbling, paso picado. Dribling, dribbling, una sola mano. Dribling, dribbling, una sola mano. Dribling, dribbling, cambio de mano. Dribling, dribbling, y ahora hago dribbling, dribbling, paso por debajo. Dribling, dribbling, pasa media. Dribling, dribbling, y paso por debajo. Estudiantes, de esta manera estamos terminando de explicar la guía número 2 correspondiente a la semana 3 y 4 Recuerden que deben responder el cuestionario y enviarlo a las diferentes formas de envío Puede ser WhatsApp, correo electrónico o teléfono al profe Fernando Nieto o al profe Joven Rodríguez Espero que hayan disfrutado, o mejor, esperamos que hayan disfrutado de los juegos predeportivos Un abrazo fuerte y muchas bendiciones